bienvenido a la derecha con esteban hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega y donde la vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión de materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla y bueno iniciamos con lo más destacado del día en esta oportunidad voy a traer a la discusión dos temas y amigos esos son importantes y bueno que está relacionado con los eeuu en primer lugar uno que además de eeuu también está relacionado con venezuela por el temita este que hemos estado discutiendo ya a lo largo de la semana de los diálogos la reanudación de los diálogos en méxico que se están llevando a cabo por parte del régimen y de la falsa posición venezolana esa digamos cuestiones ya es algo que se está discutiendo incluso a nivel de política exterior acá en los eeuu a un punto de que ha llegado a medios tradicionales como el washington post no aunque ellos no están relacionando un poco más con el tema de lo que sucedió en las elecciones de medio término de acá los eeuu y es por supuesto lo que pasó en florida para nadie es un secreto que bueno florida siempre fue considerado un estado péndulo uno de estos estados que vota a veces por los demócratas a veces por los republicanos básicamente un estado en donde ambos partidos que tenían que hacer una campaña fuerte para ganar los colegios electorales que se disputaban en este estado y bueno gracias a lo que pasó en las elecciones antes pasadas de medio término en donde los republicanos arrasaron la única ola roja que hubo en todo el territorio nacional fue precisamente en el estado de la florida en donde bueno dejaron a los demócratas sin ninguna representación importante a nivel estatal no tanto los dos senadores como el gobernador como la con el comisionado de agricultura la procuraduría absolutamente todos los cargos que se escogen a nivel estatal este quedaron en manos de los republicanos y es primera vez en no sé cuántos años que esto sucede y bueno los demócratas nada más tienen representaciones locales algunos alcaldes algunos congresistas y senadores estatales y ese tipo de cuestiones qué es lo que sucede que ahora el washington post y esta es la nueva digamos matriz de opinión que se va a tratar de generar y acá lo tienen en pantalla están diciendo que el hecho de que florida ya no sea un estado péndulo un estado cambiante sino que ahora sea un estado republicano sólido es una buena noticia para la política exterior de los eeuu y los argumentos que se ofrecen en este escrito es que gracias a esto ahora los demócratas no tienen que preocuparse en tratar de apelar a los votantes ni cubanoamericanos ni venezolanos americanos que bueno evidentemente son bastante ruidosos cada vez que el gobierno de los eeuu tiene acercamientos con las tiranías de la región y por lo tanto pueden ser más pragmáticos y esa es la palabra que utiliza este maxwood que es el autor de este de este escrito con respecto bueno a las políticas que se llevan a cabo hacia estos dos países en específico es decir que ahora como no hay que convencer a nadie en la florida ahora como digamos ya el estado de la florida lo dan como un estado perdido los demócratas básicamente sin miedo a tener consecuencias graves es que los demócratas pueden seguir este acercamiento con la tiranía de la región y pueden seguir arrodillándosele como se la clave lo dice esto esto lo estoy agregando yo pero se le puede seguir arrodillando como se la medida arrodillando en tiempos recientes así que bueno bastante grave en mi juicio pero evidentemente esa es una matriz de opinión que creo que se veía venir desde hace rato y de hecho lo había leído ya por parte de algunas otras personas antes de que incluso lo publicara un medio de comunicación tan grande como lo es el washington post y la otra noticia que les quería comentar que creo que es importante no volviendo al tema de twitter que yo creo que ha sido y se va a seguir manteniendo un tema de discusión pública es que elon mosk aseguró que twitter efectivamente interferió con las elecciones del año 2020 esas elecciones en donde salió victorioso el actual presidente de los eeuu joe biden en comparación o en contraste con su adversario para el momento donald trump quien estaba buscando la reelección el homo está diciendo que twitter cambió los resultados el homo está diciendo nada por el estilo lo que está diciendo es que la plataforma de una u otra manera si evitó que ciertas informaciones este salieran le dio más proyección a otras informaciones y por lo tanto tuvo digamos de esta manera una interferencia en esos comisos electorales creo que tampoco es sorpresa para nadie esto es algo que se venía diciendo pero bueno uno siempre es conspiranoico cuando denuncia este tipo de cosas que a veces son demasiado obvias y demasiado descaradas y lo vimos bueno yo creo que el tema más reciente fue el que tocamos en el programa de ayer con el tema de de la laptop de hunter biden que bueno fue una historia que el new york post sacó y censuraron la cuenta y cualquier cuenta que compartiera esa información también la censuraron y bueno las bloquearon así que evidentemente era lo que ya se sabía pero claro ahora como él y lo hemos está digamos recibiendo la información interna en estos momentos evidentemente ya lo puede decir con pruebas no en las manos como todos los días tenemos las payasadas políticas y en esta oportunidad me voy en contra de el primer ministro de canadá justin trudo en este espacio se criticó muchísimo muchísimo la gestión de justin trudo con respecto a la su respuesta no a al coronavirus las políticas que le implementó con el tema del coronavirus recuerden que incluso hubo protestas no de gente que precisamente ya estaba harto de esas políticas y bueno que fue lo que empezó a hacer el gobierno de canadá les bloquearon las cuentas bancarias a los que estaban participando y a los que los estaban ayudando los reprimieron evitaron que de una u otra manera ellos protestarán este libremente y bueno mucha gente la gente de la izquierda les aplaudió eso y aquí vamos a ver la doble moral así como la gente de la izquierda por ejemplo está en contra de la segunda enmienda de los estados unidos es decir el libre porte de armas y aplauden cada vez que pasan alguna regulación en algún país o en los propios estados unidos y se la pasa en una campaña constante para que precisamente restrinjan el acceso a las armas y cuando en ucrania el presidente selensky empezó a darle armas a los ciudadanos allí se lo aplaudieron y ahí ves un poco la doble moral porque precisamente la segunda enmienda existe para que te defiendas de este los intentos autoritarios de los gobiernos puede ser uno local como puede ser un extranjero pero existe precisamente para eso entonces lo critican en un lado y lo aplauden otro bueno ahora vamos a ver la hipocresía de jostin trudo con respecto al tema del coronavirus para nadie es un secreto que están protestando en estos momentos en china precisamente por y son protestas masivas por esa implementación nuevamente de las políticas restrictivas por parte del gobierno del partido comunista chino no del régimen de ese país en donde bueno básicamente están encerrando nuevamente a las personas ya libera un poquito aunque sigue este la cuestión bastante restrictiva y están reprimiendo a las personas se están montando incluso en los en los trenes para ver si consiguen en los celulares de los usuarios de este del transporte público algún indicio que demuestre que hayan apoyado esta manifestación es decir autoritarismo completo pero entonces después vienen personajes como jostin trudo que hicieron lo mismo en canadá a criticar la situación y acá les pongo los dos digamos las dos citas una que fue del 11 de febrero del año en curso en donde jostin trudo básicamente decía que si que si te unía a las protestas que estaban sucediendo en canadá porque estás cansado de el coronavirus necesitas saber que estás rompiendo la ley esa fue su declaración en febrero de este año y bueno lo que dice el día de ayer 29 de noviembre todo el mundo en china debería tener el derecho a protestar continuaremos en asegurarnos que china entienda que estamos o que vamos a defender los derechos humanos y con las personas y estamos con las personas que se están expresando en estas manifestaciones no y la doble moral porque están protestando por lo mismo por el tema del coronavirus o eso fue por lo menos lo que éste explotó las manifestaciones en china aunque en estos momentos ya están pidiendo otras cosas no pero porque entonces cuando lo hizo el señor jostin trudo era una cuestión sanitaria y una cuestión por el bien de la ciudadanía y ahora que lo hace chi jinping entonces si es algo autoritario y una violación de los derechos humanos ojo estoy de acuerdo con las protestas y estoy en contra de cualquier gobierno y cualquier autoridad que haya tratado de implementar estas políticas restrictivas que evidentemente ya se han demostrado que no funcionan acá de hecho yo estuve en contra de los gobernadores que hicieron eso afortunadamente en florida no pasó estuve en contra de cuando lo hizo el señor jostin trudo en canadá y ahora estoy en contra de que lo haga chi jinping por supuesto aunque aquel señor no sorprende absolutamente nada y le recuerdo al señor jostin trudo que él en el 2014 alabó al régimen chino porque bueno según él el hecho de que de que no fuesen democráticos y que tuviesen esa digamos postura radical al momento de implementar ciertas políticas precisamente porque no es una democracia y no tienen que preguntarle a nadie qué es lo que van a hacer políticamente hablando entonces por china digamos que estaba tomando un muy buen camino en cuestiones ambientales o sea el señor trudo defendió eso aplicó políticas totalitarias en su país con el tema del coronavirus y ahora viene a dar a darse golpes de pecho no voy a tratar de dar lecciones sobre lo que es el derecho a protestar libremente me parece bastante hipócrita pero creo que a nadie le sorprende a nadie que haya estado siguiendo este individuo le debería sorprender y como todos los miércoles tenemos bajo la lupa y está en esta oportunidad algo que es bastante grave y que también lo han catalogado como una teoría conspiranoia conspiranoica por parte de la derecha porque cuando uno dice que hay un sector la digamos la agenda más enferma no que tienen estos individuos a la izquierda es cuando precisamente se quieren meter con los niños con los menores de edad no con los niños y bueno hemos visto cómo han tratado de normalizar que asistan a eventos que son meramente para adultos hemos visto que han tratado de normalizar e incluso en alguna oportunidad puse a la ministra de género de igualdad irena montero de españa porque bueno estaba hablando de que los niños tenían que entender que si alguien nos tocaba eso era una agresión al menos que ellos les dieran consentimiento un menor de edad dando consentimiento al adulto hasta donde yo sé a eso se le llama violación pero bueno independientemente es algo que se ha denunciado y que siempre lo catalogan como conspiranoico y me le promovió o impulsó una guía educativa que enseña a los niños de tres años a masturbarse o sea imagínense ustedes el nivel de enfermedad mental que hay que tener no para creer que esto es normal o para primero para implementarlo y segundo para defenderlo quien en su sano juicio dijo si esto es una gran idea vamos a colocar unas imágenes no sé si este artículo aquí lo tiene acá tiene las imágenes no que le enseñan a los niños de tres años a masturbar si miren yo me masturbo está la frase que que colocan acá entonces dónde está la supuesta conspiración de la derecha que denuncia este tipo de cosas cuando antes si había que quizás buscar un poco más la información y evidentemente cada vez lo hace más obvio y yo creo que cualquier persona que a estas alturas siga diciendo que quien denuncia eso es un conspiranoico y es un loco y es una persona que le gusta ser amarillista o sensacionalista bueno tiene que revisarse porque cada vez lo hace más obvio cada vez este descaro este estos intentos no constantes de querer meterse con los menores de edad creo que es más visible así que quien no lo vea bueno yo me revisaría en su lugar le recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de telegram contra poder news usted se baja la aplicación de telegram y coloca la barra de búsqueda contra cuerdos le da clic al canal acá tiene como se escribe clic a suscribirse y miren a partir de este momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo y así está siempre informado también los invito a que nos sigan a nuestra cuenta de twitter arroba contra poder 30 en la de instagram arroba contra puertas punto cero que se suscriban acá al canal de youtube muy importante que también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que montemos contenido exclusivo que por supuesto le den like al vídeo y que lo compartan con sus familiares amigos para que ellos también estén bien informados recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda esto ha sido todo por hoy en la derecha con esteba hernández pero nos vemos nuevamente mañana por esta plataforma que es contra poder punto cero el canal de la derecha en youtube hasta mañana